Si no es esta ventura, resiste la tortura Ustedes, ustedes Yo soy Contigo no es diferente, no es excepción No te claves No te claves No te claves Yo no quiero un compromiso Yo soy una ave de paso Y de paso me la paso Disfrutando de la vida Solo vamos a buscarme Que lejos de mí porque yo no lo voy a ir Que levante la mano el soltero feliz Que levante la mano el soltero feliz Que levante la mano el soltero feliz El que duerme con una y despierta con otra El que llega a su casa A la hora que quiera Al que no lo regañan Al que tiene dos botas Al que no le revisan el celular El que toma un poquito El que toma un poquito Que levante la mano Que levante la mano Que levante la mano El soltero feliz El soltero feliz Un agullito bello Que levanta la mano De la mano Ver... que iba a llegar Mantén luz de esta aventura Resiste la cordura Ustedes, yo soy No te clave, no te clave No te clave Yo no quiero compromiso Yo soy una vez de paso Y de paso, me la paso Disfrutando de una vida Bien vivida Solo vamos a jugar Pero más de mí Porque yo no voy a ir Que levante la mano El soltero feliz Que levante la mano El soltero feliz Que levante la mano El soltero feliz El que duerme con una Y despierta con otra El que llega a su casa A la hora que quiera Al que no lo regaña Al que no le revisan el celular Y el que toma whisky El que toma un burrito Que levante la mano Que levante la mano Que levante la mano Que levante la mano Los que están solteros Un abuelo soltero El soltero feliz El soltero feliz